Lectura del profeta Daniel Yo, Daniel, me sentía angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello, y él me explicó el sentido de las visiones. Esas cuatro bestias gigantescas significan cuatro reyes que surgirán en el mundo. Pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la cuarta bestia, diferente de las demás, la bestia terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con las patas. Lo que significaban los diez cuernos de su cabeza, y el otro cuerno que, al salir, eliminaba a otros tres, que tenía ojos y una boca que profería blasfemias, y era más grande que las otras. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó. Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los elegidos del Altísimo, para que éstos poseyeran el reino. Después me dijo, la cuarta bestia es un cuarto rey que habrá en la tierra, mayor que todos los reyes, que devorará, trillará y triturará toda la tierra. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino, y después vendrá otro más poderoso que ellos, el cual destronará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo, e intentará aniquilar a los elegidos, y cambiar las fiestas y la ley. Los elegidos estarán bajo su poder durante tres años y medio. Pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder, y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo, serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno, al que temerán y se someterán todos los soberanos. Ensalzarlo, con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Ensalzarlo, con himnos por los siglos. Bendiga Israel al Señor. Ensalzarlo, con himnos por los siglos. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Ensalzarlo, con himnos por los siglos. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Ensalzarlo, con himnos por los siglos. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Ensalzarlo, con himnos por los siglos Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ensalzarlo, con himnos por los siglos Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Vigilad para que vuestros corazones no se obcequen por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida Y venga de improviso aquel día sobre vosotros Pues caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra Velad, pues, orando en todo tiempo Para que podáis escapar de todo lo que va a suceder Y podáis estar firmes ante el Hijo del Hombre Gracias por ver el video